Y sí, lamentablemente, con una triste noticia que ha venido la superiora de aquí de Santiago a comunicarnos de que cierran la casa. No ha caído con mucha sorpresa porque nadie pensaba que se iba a cerrar porque supuestamente la hermana Ornella volvía, pero lamentablemente por el problema de salud ella va a quedar en Italia, en su país, para su tratamiento, de su salud, ¿no? ¿Cuántas hermanas había aquí en Frías Paz? Cuatro, cuatro el año pasado y este año ha quedado entre tres porque la hermana, ¿se acuerdan? que la hermana Ángela se había trasladado hacia Oran. Pero en ningún momento se ha comunicado que se iba a cerrar la casa. Hace dos semanas anteriores ha venido la superiora a comunicarnos que lamentablemente tienen que cerrar la casa porque por falta de vocaciones, por falta de hermanas. Y lamentablemente ha caído en que tiene que cerrarse Frías. Fue un golpe muy fuerte, se siente todavía en la comunidad de Frías. No, 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 todavía no toman conciencia lo que está pasando. Pasó y bueno, justamente ayer hemos tenido nuevamente reunión para rever esta situación con algunas instituciones de aquí de Frías, no de la parroquia sino en sí, no de la parroquia en sí, de algunas instituciones como por ejemplo el hospital, de la justicia, de los colegios donde estuvieron las hermanas trabajando para ver que no podían entender el cierre de la casa. ¿Una orden que viene directamente desde Italia? Desde la superiora mayor de ellos que han decidido, bueno, la superiora de acá nos ha comentado de que, nos ha dicho que han tenido una reunión previa que es como el consejo que tienen ellos, son cinco personas decían y que bueno, más allá que aquí la comunidad le hacían ver pero ustedes no vieron el trabajo, los años, la misión que hicieron, la superiora dijo, todo vimos, todo y sabíamos que Fría es una tierra fértil que se puede intervenir, se puede trabajar y que bueno, pero lamentablemente se ha optado por Fría porque no puede encerrar la banda, porque hay una hermana enferma y que tiene la casa acondicionada para ella, entonces no pueden sacarla de ahí, de la casa, traerla a otro lugar que no va a estar. Y por ejemplo, que vengan otras hermanas de otros lugares a trabajar en esta zona, falta de hermanas, falta de vocación y las que hay están mayores. Claro, el tema, claro. De ellos, como ella ha explicado, de la Dorotea, ellas están lamentablemente casi sin vocaciones y las que hay son hermanas mayores que por ahí la mayoría dicen que están también con enfermedad. Y bueno, lamentablemente no pueden dar la respuesta que nosotros queríamos que den. Las tres hermanas que quedaron en Fría, ¿cuál fue el destino? ¿Dónde fueron ellas? No, la que fue, sabemos de que la hermana Ángela María fue a Orán, después la hermana Teito va a estar en Córdoba, la hermana Marta va a quedar un tiempo más aquí en Fría, pero en su casa, pero haciendo día de semana, de lunes a viernes en Santiago, donde en la casa de ellos, y viernes a la tarde y hasta el domingo va a estar aquí en Fría, haciendo una pastoral que ella ya había comenzado, una misión aquí en el barrio Esperanza. Y después, bueno, yo creo que se quedará hasta el año que viene. Todo dependerá si ellos nos permiten. Sin lugar a dudas que el trabajo de las hermanas siempre ha sido silencioso, siempre ha sido callado, pero muy arraigado en la comunidad de Fría, desde hace 40 años. Sí, seguro, y ellos eran, como decir, el guardaespaldas nuestro, de los sacerdotes, porque si no estaban nosotros, estaban las hermanas. Entonces ellos son los que nos custodiaban las espaldas, vamos a decir, ¿no? Y bueno, y la comunidad también necesitaba, necesita de las hermanas, ¿no? Ella estaba en todos los servicios que hacía en la parroquia, ¿no? Prestando, animando, ayudando a los enfermos, en los talleres, en catequesis, en todos los ámbitos de la parroquia han estado ellos y se va a sentir este año. La última misa que han presenciado hoy ha sido la del domingo. Del domingo. ¿Cómo ha sido esa misa, padre? Y muy especial, con un poco de alegría, un poco de tristeza, vamos a decir, ¿no? Por una tristeza de que se van y doloridos todos, y de alegría, porque en un momento el padre Ibarra que ha presidido la misa hacía una anécdota que han hecho las hermanas con las hermanas en ese tiempo que andaba con él, y, bueno, era un poquito de recordar los momentos que han pasado. Pero, bueno, después de la misa fue todo llanto, todo dolor, todo tristeza, y porque no son 10 años, no son 15 años, sino son 43 años que han estado prestando servicio aquí en la comunidad de Frías, y eso se siente. Una calle de la ciudad de Frías lleva el nombre de una de las hermanas, María Lina, que sin lugar a dudas ha sido... La que entregó la vida. La que entregó la vida. Sí, 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 y ellos han entregado la vida, y como siempre digo, a ellos fueron como el eje de acá de la parroquia a todo momento. Padre, la parroquia va a tener que seguir trabajando, va a tener que seguir prestando los servicios a los devotos, y, bueno, hay que seguir... Sí, es como yo les decía, tenemos que rezar, rezar mucho para que haya más vocaciones para las hermanas, para que así no nos pase más de esta situación. Vocaciones para las hermanas, vocaciones para los sacerdotes, las religiosas, ¿no? Y, bueno, pedir también, yo siempre pido que recen por la hermana Ornela. Ojalá que pueda recuperarse la hermana Ornela y diga, quiero volver a Frías, y bueno, como yo les dije ahí en la misa, que ellos cierran la puerta de la casa, pero nosotros no. Nosotros les estaremos esperando, el día que ellos quieran volver, están las puertas de sus casas abiertas, y las puertas de la iglesia y del corazón de Frías. Gracias, Padre. Gracias. Gracias.